Historias y testimonios ¿Cómo es de robótica? ¿Dónde se piensa en proteger y cuidar el medio ambiente? Utilizando las tecnologías Pero el proyecto para ahí, ¿qué más van a hacer? Pues nosotros pensamos este año volver a participar Y obviamente el año entrante en lugar de ir a Estonia Ir a Houston, al mundial O sea, pensamos es ganar este año el nacional Tenemos que comenzar las eliminatorias en estos días Hay un semillero de unos 70 u 80 niños de robótica Porque no hay una materia que se llame robótica Sin embargo queremos, pues como los robots no son nuestros Para todos se ha constituido un aprendizaje Para el departamento, para el municipio y para la institución Nosotros hemos dejado en el presupuesto del año anterior Para comprar unos robots, unos kits Lego este año Y tener nuestra propia sala de robótica Lego La Secretaría de Innovación y Tecnología de Cundinamarca Se ha comprometido en entregarnos 10 robots arduinos Que funcionan con otro tipo de programación en lenguaje C Y vamos a tratar de dejar dos salas de robótica este año Dos salones con equipo de robótica Para tratar de seguir mejorando en la parte de apropiación de tecnología De estos niños del sector rural Obviamente pretendemos volver a participar en el año 2018 Para ir del 2019, ir en la medida de lo posible a Houston O a Los Ángeles, que es el otro Que es el primero o segundo a nivel nacional ¿Cuántos estudiantes en total formaron parte de este proyecto? El proyecto inicialmente tenía 20 estudiantes Dos equipos, uno lo llevó a la profesora Patricia Como mentora, como entrenadora El otro lo llevé yo Ganó el de la profesora Patricia Hicimos un refuerzo con tres niños Del equipo mío al equipo de Patricia Y pues se resultó el equipo de 10 10 es un número relativamente alto Realmente pues como he dicho Todo es un aprendizaje Yo pienso que el número ideal es por ahí unos 7 niños Y también pues disminuye un poco los costos Y asegura de pronto la participación efectiva A nivel internacional de estos equipos Con este proyecto se busca de igual manera Involucrar también al campesinado Para el cuidado y la protección del medio ambiente Teniendo en cuenta que esta población Está muy cercana al Paramosma Paz Que es hermosísimo Y es algo que es responsabilidad de todos No solamente de las autoridades ambientales De la administración de Paz O quienes están a los alrededores Los niños tienen que realizar proyectos de innovación social Que tienen que ver con su hábitat Con su medio ambiente Entonces inicialmente hacen toda una tarea de investigación Hacia dónde apuntar Obviamente cada año Fils de Ego cambia la temática Este año era la parte hidráulica El año entrante es el espacio Entonces tendríamos que formular un proyecto Que tenga que ver con el espacio Los satélites, no qué sé yo Y ya se le deja pues a los niños Formular el proyecto En compañía obviamente de sus mentores Los dos profesores que estamos a cargo Del proyecto Otro reto Otro reto Y vienen otros retos diferentes Se cambia la pista De robótica Se cambia el tapete Digamos de esa mesa Y tendrán que resolver Otra cantidad de retos En dos minutos y medio Que es lo que hacen En la parte del robot Un diseño del robot Nuevo Y la ejecución De una programación diferente Rector Rector llama la atención El hecho de que los niños Se hayan interesado Sí por las tecnologías Por la robótica Y que la hayan implementado Dentro del agro ¿Verdad? Porque una de las inquietudes Que tienen muchísimas personas En el país Es el hecho De que los jóvenes Estén dejando el campo Para ir a la ciudad Y hacer otra cosa Totalmente diferente ¿Esto es alguna manera De tenerlos ahí Y aportarle al desarrollo rural? Yo pienso que La tecnología Es el motor de desarrollo De la sociedad Y que la tecnología Es la que hace Que la sociedad Se cree y se recree Continuamente Los niños del sector rural No tienen por qué Estar alejados de la tecnología Pienso que deben estar Es muy cerca a la tecnología Hoy en día Se habla de agricultura De precisión Entonces hay Un control de Cultivos con drones Hay sensores térmicos Sensores de humedad Que se pueden programar Y se prenden a programar Ahí en el colegio Desde ahí Donde debe comenzar El hecho De que sean campesinos No quiere decir Que deben estar Alejados de la tecnología Este grupo de niños Que llevamos a Estonia Lo máximo Que habían ido El que había ido más lejos Había ido a Guague Y tal vez Los otros Han salido a Bogotá Una o dos veces Ahora se dieron el gusto De ir y conocer Medio Mundo Y pues abrir Su campo visual Y ver Las falencias Que hay en su formación Las competencias Que deben adquirir Por ejemplo En la parte de idiomas Que desde el rector En adelante Tenemos que mejorar El inglés Sustancialmente Para poder participar En estos eventos Internacionales ¿El evento Les abrió el panorama A todos? A todos Nos abrió el panorama Al departamento también Porque ya te va a tener Que dejar en su presupuesto Para el 2019 Un rubro especial Para apoyar Este tipo de eventos Sin lugar a dudas El municipio también Porque igual También vamos A seguir trabajando En el desarrollo Del proyecto El proyecto no para ahí Continúa El objetivo Es seguir Durante los años Subsiguientes Trabajando En el mismo proyecto No pues interesante Definitivamente Porque los niños Ahí conocieron Otro mundo Que a propósito Fueron 10 días ¿No? Nos contaba El licenciado Nelson Que estuvieron Como la mitad De ese tiempo Viajando Pues fuimos De aeropuerto En aeropuerto Aquí fuimos A Cali De Cali a Madrid En Madrid Descansamos Entre comillas Unas horas Aprovechamos Para ir a darle Una vuelta Al Santiago Bernabéu Vuelta a la Manzana Y otra vez Al aeropuerto Fuimos a Moscú En Moscú Si no pudimos salir Del aeropuerto Porque el aeropuerto Queda muy alejado De la ciudad Luego fuimos A Talín En Talín Estuvimos 5 días No quedó tiempo Ni siquiera De ver el mar Ahí De los que llevamos Que no conocen el mar Y se quedaron Con las ganas De conocer el mar Porque estuvimos Metidos en la competencia Luego regresamos Otra vez Estuvimos un día En Madrid De compras Dando vuelticas Por Madrid Y regresamos O sea No íbamos de turismo Fuimos a lo que íbamos Exclusivamente Desgraciadamente Las conexiones aéreas Pues eran muy largas Hubo De entre un vuelo Y otro Hasta 15 horas De diferencia Y pues es El problema Que tiene Cuando no compra Un plan completo Si no el plan Fue fraccionado Pues sabían Que nos habían obsequiado Los tiquetes De los niños Y luego hubo Que comprar Por cuenta El departamento Otro plan Que ya No coincidía Las horas de vuelo Y las llegadas Las salidas Pues hubo que De afán Y como se pudo La experiencia Maravillosa Sin lugar a dudas Para terminar Licenciado Nelson ¿Qué mensaje Le deja a la población Fuso a la subella Con otra experiencia Como rector De un chico indisciplinado Que muchas veces Lo sacaron del salón Que tal vez La familia No te proyectaba Para algo bueno Y verte así Como rector Y ahora Con esta experiencia Tan bonita En Estonia Yo pienso Que al igual Que para los niños Que fueron con nosotros Lo que se quiere Se puede En un comienzo El proyecto El proyecto Era casi inalcanzable Hablar de más De ciento y pico Millones de pesos Es hablar muchísimo Más que el presupuesto Que se le da al colegio Para un año El colegio de otro Maneja un presupuesto De unos setenta y cinco O ochenta millones De pesos al año Estamos hablando De unos ciento diez millones De pesos Aproximadamente Para llevar a los niños Se logró Igual las personas Que se nos dé oportunidad Podemos lograrlo Querer es poder Querer es poder Licenciado Nelson Garzón Muchísimas gracias Por estar con nosotros Éxitos Y esperamos tener Muy buenas noticias Con todos los proyectos Y que puedan viajar A esos otros destinos Que ya tienen en mente Gracias Muy amable por la invitación A ustedes amigos televidentes Muchísimas gracias Por habernos acompañado Querer es poder Mire que bonito Valdría la pena Conocer de cerca Este proyecto Y ver como la tecnología Se puede implementar También en el campo Un abrazo para todos Hasta pronto ¡Gracias!